Gracias Alan, precisamente casi en simultáneo fueron estos dos ataques armados, uno de ellos en la colonia San Rafael 1, en la zona 18. Vamos a presentarle a medio televidente imágenes que pudimos captar en ese lugar, en donde en el interior de una panadería quedaron fallecidos David Steven Pais Melgar, de 22 años, y Brian Daniel Zabaleta, de 16 años de edad. Gravemente heridos fueron trasladados Samuel Efraín Ortega, de 32 años, con una herida de balea en el cráneo, y Josué David Rivera Toledo, de 21 años de edad, al Ix de la zona 6. Este último Alan falleció en el ingreso a ese centro asistencial. Se tiene conocimiento que una mujer que posiblemente Alan haya participado en ese ataque armado fue capturada, una mujer de 18 años, al norte de la ciudad capital, justo en el camino a San Pedro Ayampuc. La Policía Nacional Civil reporta que le fue decomisado un arma de fuego y un teléfono celular. Cuando revisan este teléfono celular, encontraron mensajes de texto y audios, en los cuales le daban instrucciones para cometer ese ataque armado que ha cobrado la vida de tres personas. Gracias por ver el video.